¿Cómo anda? ¿Nombre? Bien ¿Nombre bien? Yo digo nombre bien, ¿nombre? Mario Mariano Silva Mario Mariano Silva, ¿cuántos años tenés? Ocho ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué cuadro sos? River No embocamos uno de San Lorenzo ni de casualidad Me dijeron que una vez cuando tenías 3 años interrumpiste a tu viejo y te quedaste cantando solo frente al público ¿Dónde fue eso? En un cumpleaños ¿Y qué cantaste ahí? No sé, un tema, no me acuerdo cuál era ¿Y yo de subir al escenario a tocar el arpa o no? ¿O tocar en tu casa? En mi casa y toqué en un escenario y en mucho ¿Dónde vivís vos? En... Bursaco ¿Y cómo se te dio por tocar el arpa? ¿Quién te dijo estudiar arpa? Nadie mi papá me enseñó Empecé a los 3 años A los 3 años Bueno, va a tocar el arpa Dice que toca bárbaro Va a tocar pájaro campana Sí Bueno, atención Silencio que va a tocar el arpa ¿Lo sabe acomodar Larry el arpa? Casi lo aplasta con el arpa el chico Sí, le puso el arpa encima Y yo digo, bueno Se nota que no ha tocado el arpa usted A ver Ahí va Pensó que era una cíngera usted, ¿no? De la casa Esa pedal A ver, silencio ¿ over there va? ¿Van... ¿Van... ¿Apera te va a tocar? O... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.